Aplausos 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 Que mi primer amor fuiste el testigo de las miles palabras de la mujer falsante que no sirvió mi honor. Por eso te recuerdo que hoy vengo a visitarte para enterrar el puto de aquel tu destorno. Jamás pude olvidar de mi jardín hermoso, siendo aquí del causante de mi primera. No me fío más, no me fío más. No me fío más De la mujer y caballero, no me fío más No me fío más No me fío más, no me fío más de las mujeres, no me fío más, ay pero qué ricas son cuando quieres, cuando te quieres de vida, cuando el amor se cae, se acaba la primavera. No me fío más, no me fío más, no me fío más de las mujeres, no me fío más, ay pero qué ricas son cuando quieres, cuando te quieres de vida, cuando el amor se cae, se acaba la primavera. No me fío más, no me fío más, no me fío más de las mujeres, no me fío más, ay pero qué ricas son cuando te han pasado, yo quiero seguir contigo, quiero quedarte a tu lado. No me fío más, no me fío más, no me fío más, no me fío más, ay pero qué ricas son cuando te han pasado, yo quiero seguir contigo, cuando el amor se cae, se acaba la primavera. No me fío más, no me fío más, ay pero qué ricas son cuando te han pasado, yo quiero seguir contigo, cuando el amor se cae, se acaba la primavera. No me fío más, ay pero qué ricas son cuando te han pasado, yo quiero seguir contigo, cuando el amor se cae, se acaba la primavera. No me fío más, ay pero qué ricas son cuando te han pasado, yo quiero seguir contigo, cuando el amor se cae, se acaba la primavera. No me fío más, ay pero qué ricas son cuando te han pasado, yo quiero seguir contigo, cuando el amor se cae, se acaba la primavera. Puebe la cintura me caerá, muebe la cintura me caerá Ay, tú me tienes que contar, que tuve una buena pasosa Puebe la cintura me caerá, muebe la cintura me caerá Como cualquier día, yo te paso por ti, no te apagas Puebe la cintura me caerá, muebe la cintura me caerá Te llamo la cintura, sin duda, sin duda Mi cara de la muñeca, muéve la cintura mi caerá A ti te gusta y a mi me voy a llorar Muéve la cintura mi caerá Muéve la cintura mi caerá Dos alones, baila los ojos Dos alones, quiero ver Muéve la cintura mi caerá Muéve la cintura mi caerá Después no me digas que no bailes Dejo el corazón de reves y no Deja darte afuera Mi cara de la cintura mi caerá No me fío más No me fío más